Bueno, muy bien, para discutir este tema, ese especialista del que le hablaba está aquí a mi derecha, Enrique García, ex oficial de inteligencia y además que lleva muchísimos años fuera de Estados Unidos y ha tenido la oportunidad de observar el sistema de la inteligencia castrista desde fuera y además batallar contra él. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ti por invitarme, Juan Moner. Te quiero presentar a Yovandi Castañeda, que es un joven periodista cubano que nos ha acompañado otras veces y que conoce exactamente ese lugar donde se ha proyectado el programa El Espejo. Proyectaron ese día dos programas de El Espejo, no sé si completos, por lo menos los dos, y para mí es algo inusual. No, no, yo te puedo asegurar que el programa que inmiscuyó a Francis de Río y a Robertico Carcacés se transmitió solo que la parte donde ellos podían hacer énfasis de su victoria revolucionaria cuando él pidió libertad públicamente para los cinco, porque las preguntas incisivas que le hiciste y quizás la acarcacés, sobre todo con las elecciones libres, sobre todo con los cambios que él pedía para Cuba en aquel famoso discurso, a viva voz en el improvisado, en la tribuna abierta en La Habana, eso no se puede poner. Y menos porque en el espacio donde eligieron, y como tú bien decías, el hueco se conoce como un anfiteatro pequeño de cemento que pertenece al Instituto Internacional de Periodismo José Martí, frente a la Facultad de Periodismo que hoy está en G entre 21 y 23, y que obviamente fueron reclutados todos los estudiantes de las carreras afines, periodismo, comunicación social y bibliotecología y ciencia de la información que también se estudia en esa facultad. Ahora, quien presenta ahí, y les voy a poner ahora a Ectico DJ, bueno, primero vamos a ver cómo ellos lo ponen, y la presentación que yo les hago, que fue con toda la amabilidad y todo el respeto que se merece cada uno de los invitados que lleguen aquí, estén o no de acuerdo con nuestro punto de vista. Veamos. Como estamos hablando del pasado y del presente junto, tú eres ese presente de ahora mismo, pero traes toda esa herencia de la música cubana. Pero hay un que es muy importante porque es un empresario cubano que vive en Cuba. En lo que llevamos ya mucho tiempo, la palabra empresarios que viven en Cuba no suena raro, ¿no? Pero es un empresario exitoso, un empresario moderno, que está cambiando el espectáculo. Dice que La Habana, él mueve, él mueve La Habana. ¿Y qué es conocido? Bueno, se llama Héctor Díaz Yáñez, pero en realidad todo el mundo lo conoce por Ectico DJ. Adelante. Bienvenido. Yo creo que todo el mundo que estaba ahí en el hueco, le llaman a este lugar, en G21, ¿no? Debe haber visto que yo fui absolutamente amable, no tenía por qué ser de otra manera, ¿no? Quien presenta, después que ponen el programa, hacen un debate con Iroel Sánchez, ¿sabes quién es? Sí, Iroel Sánchez empezó en el 2000 a ser el presidente del Instituto Cubano del Libro, hasta el 2009, que por acusar a Abel Prieto, el entonces ministro de Cultura, de ser demasiado, poco ideológico, Abel Prieto lo destituye. Incluso él formaba parte de la camada de amigos de Felipe Pérez Roques, también que fue linchado por el sistema. ¿Era uno de los talibanes? Uno de los talibanes, se le conocía como uno de los talibanes. Y además una persona que creo que le hizo mucho daño, sobre todo a la literatura y a la industria del libro en Cuba, la poca que había y la poca libertad que llegó a existir en un momento determinado. Porque bajo su reinado dentro de este instituto es que se promueve la batalla y se empiezan a sacar títulos de corte político y ideológico debajo de la manga. Iroel Sánchez es el que presenta a Tico después de ver el programa. Quiero hacer esta presentación para entrar en materia. Veamos cómo lo presenta Iroel y todo lo que pasa ahí. Es curioso. Tico, ¿qué te pareció disfrutar aquí? Yo te voy a explicar algo sencillo y real. Que no quisiera decir porque vamos a pensar que es mentira porque es después de las cámaras. El problema es que cada cual prepara su programa y su espectáculo como le conviene. Después de eso, en el mismo horario pasaron miles de cosas. Cuando él dice, por ejemplo, yo no puedo ir a Cuba, yo le digo, ¿y por qué no puedo ir a Cuba? Porque en Cuba yo le digo, no, yo me acato las leyes de Estados Unidos, voy a Cuba y acatate a las leyes de Cuba. Eso no se puso en el programa. Pusieron comerciales. Lo que uno está hablando y hablando y para mucha gente está hablando, no se da cuenta. Y si hay quien está aquí, como se infiltra gente de la seguridad allí y gente de allí y sea aquí, saben que está diciendo la verdad. Está diciendo la verdad. Ahora, eso que él está hablando ahí, se supone que es algo que se conversó en los comerciales, ¿no? Cuando yo le digo, yo no puedo ir a Cuba, él me pregunta, según la conversación, por qué no da mi explicación, porque no me dejan ir a Cuba. ¿Por qué no me dejan ir a Cuba? Se lo he preguntado a Robaina, se lo he preguntado a Pérez Roque. Y ahora dice él que porque tendría que atenerme a las leyes de Cuba. Eso es como, bueno, si vas a un país fascista o racista, tienes que atenerte a esas leyes también. ¿Qué te parece este manejo de la ley? Bueno, en ese caso, en el caso tuyo, en particular, Juan Manuel, no te dejan entrar. O sea, no puedes ni acogerte o no acogerte a las leyes, pero no te dan ni permiso de ingreso. Debo decirle una cosa y quiero subrayarlo, ¿no? Pienso que tu programa, evidentemente, les duele. Les duele, y voy a usar un término muy de ellos, ¿no? Te cogieron de base material de estudio para, en este caso, los órganos de la seguridad cubana, tanto del aparato de medidas activas de la inteligencia como de la contrainteligencia cubana, que en definitiva lo que tratan es de educar ideológicamente a los nuevos prospectos periodísticos nacionales e internacionales. Ese instituto, por cierto, durante muchos años fue cuando participaban periodistas de diversos países, fundamentalmente a América Latina en el mismo. Había un grupo de oficiales de una sección de la contrainteligencia, de igual que otro de la contrainteligencia cubana, que se dedicaban durante los seis meses o el tiempo que duraban los cursos a estudiar y a reclutar como agentes y proyectarlos en países de América Latina, en diferentes medios de prensa y en los países donde vivieran, a los jóvenes o a las personas que iban a estudiar ese instituto. Así que, indiscutiblemente, tu periodismo de altura les preocupa. Ahora, fíjate, yo trato de hacer un periodismo... Yo soy de Mariana igual y se me puede salir la chancleta. Yo trato de controlarla, te soy sincero, porque creo que los cubanos debemos aprender a discutir nuestras diferencias con la mayor decencia posible. Hay mucha gente en el exilio que les molesta y yo le entiendo que a esta gente los trate bien y discuta. Yo quiero llegar a un entendimiento. Pero ellos hacen una cosa, y ustedes van a ver a continuación. Él me lanza un epíteto, supuestamente un camarógrafo aquí, dice él, que fue el que le advirtió, una palabra muy dura, que entonces ya descalifica todo, porque ya no es un material para estudiar, sino para destruir la imagen, que lo tratan de hacer completamente para descalificar a la persona. Veamos acá, hay gente que me dijo, no lo ponga porque es un insulto tremendo. Yo lo pongo, no le tengo miedo, que diga lo que le dé la gana. Yo creo que lo que él va a decir, que en realidad yo creo que no lo dijo ningún camarógrafo, le está echando la culpa a alguien, lo rebaja a él más que a mí, a pesar de que es un insulto duro. Vamos a ver. Antes de empezar el programa, los camarógrafos del programa son muchachos de 25, no eran 30 años, me decían, el tico y a la anixa, que el admiro enormemente. El tico nos deja atacar, este tico es un come mierda. Si los mismos camarógrafos, ¿qué tú puedes pensar entonces? Tienen en su mismo salón los patriotas de Cuba, ¿qué le podemos decir? Fíjate que siempre es la misma estrategia, ¿no? Es descalificar a la persona porque la idea no la pueden discutir. Incluso me llama un detalle la atención porque conozco el espacio, cómo se mueve. Me llama mucho la atención que en este hueco, para esta actividad, haya tan pocas personas. O sea, como si fuesen agarradas con pinzas. Porque en cualquier peña que se organice, sin calidad de los artistas, y estamos hablando que por lo que hayan dicho yo no le voy a quitar el mérito cultural que tenga Robertico Carcaceni, que pueda tener Francis de Río. Si esas personas dicen que van a dar un concierto en la escalinata de la Universidad de La Habana, se llena de todas las facultades hoy. Y en ese espacio, el hueco, que a pesar de ser un hueco es un espacio abierto, me parece imposible que existan tan pocas personas. Pero eso tiene una explicación. O sea, la explicación es que el personal, las personas que participaron ahí fueron filtradas por la seguridad. Porque cuando, por ejemplo, aparece Silvio y Juan Formel declarando públicamente lo que se plantea que dijeron, Silvio y Juan Formel no lo hicieron tampoco porque les nació a ellos de su corazón decirlo, porque ninguno de los dos de comunistas tiene un pelo. Sencillamente están cumpliendo instrucciones de los oficiales de la seguridad que los atiende. Igualito que el señor que vino aquí y dijo las cosas que dijo, está cumpliendo instrucciones del oficial de la seguridad que los atiende en Cuba, de la inteligencia o de la contrainteligencia. Una pena que en este caso, ese periodismo que permite aquí que la gente venga y diga lo que le dé la gana, no podamos ir sentarnos en La Habana, también expresar lo mismo, de la misma forma que ellos lo hacen aquí. Es la parte injusta de... Nos vamos a unos comerciales, eso que no les gustan a Ectico. Cuando regresemos van a ver cómo echan para adelante a Gloria Estefan o cómo tratan de embarrar a Gloria y a Emilio. Es increíble, ustedes van a ver a la vuelta. Fue el orgullo, escuchen, el orgullo de trabajar en la discoteca de Emilio Estefan. Autorizado por él y por Gloria, su mujer que la anexe a cantar. Otra cosa que les está molestando son las cosas humorísticas. Yo creo que Carlucho se disfrazó de Fidel y eso sí ya lo altera un poco los nervios. Mencionan eso y también cogen y tratan de quemar a Gloria y a Emilio, que yo estoy seguro que Gloria y Emilio, o estoy seguro no. Me imagino que ni tenían idea de que esta gente iba a tocar ahí en bongos, no hubo una protesta, etcétera. Pero el modo desfachatado en que lo mencionan, que tomen nota, Gloria y Emilio. Posiblemente no saben ni quiénes son ellos. Sí, bueno, pero que tomen nota porque esta gente te meten en candela por gusto. Veamos. Entonces te voy a presentar, yo voy a presentar en Solare Coliseo. Y de pronto dice, hay una interferencia del ICRT y entra un imitador de Fidel y de Serrano. Te preparan el terreno. Por eso no puedo darle pie a esas personas, si quieren hablar más de ellos, porque después tuve el orgullo, escuchen, el orgullo de trabajar en la discoteca de Emilio Estefano. Autorizado por él y por Gloria, su mujer que la anexe a cantar. Pero cuando aparecieron la gente esa de la... ¿De la planabra? De la planabra, que no fueron programas porque ya no tenían petróleo. Pero fueron con martillo. No, no, no. Porque ya habíamos cantado. Ya la anexe había repletado. Ya la anexe ha pagado. Mi artista preferida, mi niña, mi todo. Había repletado bongo a full. No, no, no. Pero ya habíamos cobrado también un intercambio cultural. No, no, no. Esta gente echa para adelante cualquiera. Tú no puedes hacer negocio con ellos. Porque a lo que le hicieron, Magda Montiel, los más jóvenes, no sabes. Fue una señora que fue a Cuba a un encuentro y le dice a Fidel, usted es mi maestro. Eso es una cosa cerrada. Estos personajes publican el video, se lo tiran en Miami para que la quemen. No, porque la intención de ellos es entonces hacer ver. O sea, no solo es que le interesa ver, sino para que vean, porque ellos realmente viven con ver. O sea, quieren en su obsesivo interés de adularlo. O sea, para ellos mostrar que la gente de aquí iban, que ha podido haber gente aquí de Miami que pensaba que Castro realmente era un maestro. Entonces lo ven desde ese ángulo. Entonces les da lo mismo porque ellos, para lograr lo que ellos quieren, le pasan por arriba a cualquiera. No, incluso, mira, a mí me da gracia porque en mi poca trayectoria periodística aquí en los Estados Unidos, muchas veces me han criticado personas que también son extremistas de otro lado, porque yo he dicho públicamente que yo quiero ir a Cuba a ver a mi hija. Y cuando tuve la posibilidad de ir, desgraciadamente, porque tenía un problema médico, fui. Y ahora me dice todo el mundo, no vas a poder entrar. Y yo creo que... No, pero hay que reclamar el derecho que tú tienes a entrar, digas lo que digas aquí. Y me duele, sobre todo, como cuando él dice intercambio cultural, se echa a reír. Y me duele que hay gente que estudió conmigo, que me ha demostrado que tampoco sirve, me haya borrado hasta de Facebook, porque parece que tener un amigo en Facebook, que trabaja en un canal en los Estados Unidos, como una especie de sacrilegio para las personas que tratan de hacer su vida apoyados en muletas políticas. Y no soporto ni al que se apoya en muletas políticas allá, ni al que se apoya en muletas políticas acá. Por eso valoro el periodismo como profesión. Ahora, fíjate, lo que viene a continuación es un poco más... No sé si es un delito. A él se le quedan dos personas de su equipo, los DJ y qué sé yo. Él dice ahí que no se les quedaron, que él los dejó. Entonces, si él los dejó y él representa los intereses del gobierno cubano, esas dos personas deben inscribirse como agentes, como agentes culturales, como agentes de una potencia extranjera. Y yo creo que las autoridades de este país deberían investigar a esas personas que dejaron aquí para formar PMM Miami, una compañía que represente los intereses solo de los músicos cubanos. Yo no sé si estamos ante un delito. Yo no sé si en su estupidez está también quemando a su gente. Deberían tomar... Oye, mírenlo, mírenlo para que ustedes vean. Pero les puedo decir otra cosa más. Hace dos años, yo, Héctor Díaz, lo estoy declarando, lo estoy diciendo, se me dejé, no se me quedó. Mi mejor DJ y mi segundo. ¿Por qué ahora a los dos años de haberlo hecho dentro de la ley, de que dos años no tienen problemas, logré hacer PMM en Miami? Y PMM en Miami solamente es para defender los artistas de Cuba. Mira qué interesante, porque aquí está hablando de cómo utilizar ese permiso de dos años y perder la residencia cubana para aprovecharse de la ley de ajuste cubano. Es lo que han hecho ellos en definitiva. Han utilizado los beneficios que otorga la ley de ajuste cubana para introducir, como han estado haciendo de una manera casi masiva en los últimos 15 años, a toda la cantidad de agentes que ellos han querido dentro de las filas del exilio cubano. Tristemente, al igual que utilizan los intercambios culturales para eso. O sea, realmente los intercambios culturales de un solo lado es para ellos hacer aquí lo que ellos quieran, cuando realmente los artistas de aquí no pueden ir allá. Yo quería comentar un momentico el concepto de medida activa, si me lo permite. ¿Cómo no? ¿Qué es una medida activa? La medida activa, diríamos, son acciones para influenciar, para desprestigiar, afectar la imagen de una persona, lograr los objetivos de desinformación. Para eso se valen de periodistas, de técnicos en falsificación de documentos. Voy a poner un ejemplo, hablando de periodistas, hay un periodista canadiense que escribe mucho, que vive en Cuba, por cierto, Yangui Alar, que es agente de la contrainteligente, de la inteligencia cubana, hace muchísimos años. Bueno, Yangui Alar se pasa la vida publicando y hablando horrores de millones de gente aquí en el exilio. Ese canadiense que vive en Cuba, al igual que los tenemos aquí también, que trabaja abiertamente y en otros países para Cuba. Un ejemplo, medida activa, yo he recordado, por ejemplo, en América Latina en los años 80, se fabricó una carta falsa con membretes del Departamento de Estado, donde el Secretario de Estado de Estados Unidos se dirigía a los cancilleres de América Latina, dándole instrucciones de cómo debían proceder ante una votación en Naciones Unidas, que se iba a hacer entre tres meses. La supuesta carta falsa fabricada por Cuba se filtró a los medios a través de agentes en los medios periodísticos de América Latina, se formó una gran explosión contra los gobiernos de esos países, diciendo que eran lacayos del imperialismo, etcétera, etcétera. Cuando Estados Unidos reaccionó y los presidentes y las cancillerías de esos países reaccionaron, ya fue muy tarde porque realmente la opinión pública se creyó que los Estados Unidos, y fue una mentira, una falacia fabricada, y eso lo que hace es fabricar mentiras para descubrir... Y se dedican a crear percepciones. A ellos les molesta que hemos abierto el programa, pero para debatir, no para complacerlo. No, no, y a mí me da mucho la atención... Y van por mi cabeza. ...en otro blog, el primero, Lagarde, ¿no? El apellido Lagarde. Lagarde, sí. Cuando citas al mundo del CIA y poniéndote otro epíteto como antiperiodista, y yo digo, no le molestará tanto... Porque todos somos anticubanos, antiestos, antiperiodistas... No le molestará incluso que uno pueda sentarse, como tú dices, aunque haya personas que le moleste decirlo en una tribuna, donde uno pueda exponer todos sus puntos de vista, donde uno pueda intercambiar. Porque yo creo que lo bonito del diálogo humano es encontrar esos puntos, porque si todo el mundo pensáramos igual, no tuviéramos... nos quedáramos estancados en un punto sin salida. A mí me parece bien, de todas maneras, que hayan puesto el programa. Yo creo que la gente que... Si no lo mutilaron, no lo sé. La gente que estaba ahí es inteligente y se da cuenta de lo que pasa. Ojalá hayan puesto las preguntas a carcacé. Falta el reto de que lo pongan en la televisión cubana. Jamás. Que es el reto, ¿no? Porque nosotros... Yo quiero ir a la mesa redonda. Eso lo vio personal de confianza nada más. Eso lo vio personal de confianza. Eso no lo van a pasar al pueblo de Cuba. Pero dijiste una cosa cuando empezamos, que es cierto. Les duele. Claro que les duele. Lo más triste de algo que uno haga es que quede en el olvido, que perezca momentáneamente y más con lo fugaz que es la televisión. Si hablan de ti, está bien. Malo o bueno. Y más ellos. Yo no sé, yo no sé que hablen mal, pero que hablen. Ten cuidado porque a veces ellos tienen también aquello de difama que algo queda. Bueno, es como tirar cosas contra la pared para dejarla marchada, ¿no? No voy a decir el término. Ellos, la campaña de desprestigio les funciona, ¿no? Pero de todas maneras, como la moral de ellos es tan pequeña y el desprestigio de ellos y de tantas cosas, tanta barbaridad, tanta desinformación, tanto daño tratado de hacer que realmente hay que ser muy tonto o demasiado ingenuo o demasiado malo para creerse cualquier calumnia de esta naturaleza que ellos expresen. Bueno, cuando regresemos, y tengo un mensaje para Ectico directamente, ya volvemos. Gracias.